Yo oí el vestido blanco, vi la novia y dije, invítenme a la pachanga. Los famosos fríjoles saltarines, que no son fríjoles, pero sí son saltarines. Cuéntanos un poquito de ese personaje tan emblemático aquí en México, que todo el mundo que lo ve se asombra, así que cuéntame un poquito. Creo que enredar es lo más peligroso, así que el factor riesgo está ahí porque está suelto y tienes que enredar las cuerdas y tienes que llevar como un orden de cómo las enredas, así, todo eso. Este es el momento justamente aquí bajo la lluvia, las bendiciones de la naturaleza. Así que bueno, el día de hoy el recorrido va a ser directamente para Cholula. Oigan, déjenme contarles, se me había olvidado decirles en qué punto del planeta estoy ubicada. Déjenme decirles que estoy en Huehotzingo. Creo que lo pronuncié bien. Así que el día de hoy la exploración será en Cholula, porque me dijeron que allí es un lugar muy hermoso con muchísimos lugares turísticos y actividades por hacer, así que vamos a ver qué nos espera por allá en Cholula. ¡Hagámosle! Ya nos encontramos en el centro de San Pedro, Cholula. Contarles que este municipio de Puebla de Los Ángeles es muy famoso por la cantidad de iglesias que tiene. Déjenme decirles que son más de 365 iglesias en este municipio, así que ahí tienen ustedes para que escojan una iglesia por día del año. Ahí los dejaré pensando cuando se trate de año bisiesto. Así que estamos aquí en el centro conociendo y déjenme mostrarles, déjenme decirles que hay demasiado movimiento. Hay como una feriecita, le llamaría yo familiar, donde hay todas estas atracciones para los niños. El día en el que estoy viniendo acá a visitar Cholula es sábado, entonces yo me imagino que eso ayuda un poco, por así decirlo, al ambiente que puede haber, que se vive, que está movidito, movidito. Así que bueno, vamos a darle, vamos a darle. Estoy emocionada de conocer, de conocer todo lo que voy a encontrarme por estos lares. Ya me encontré con mi primera curiosidad y fueron justamente el día de hoy. Estos fríjoles saltarines, le llaman así, pero en realidad no son fríjoles saltarines. En realidad sí son un animalito que está como dentro de un caparazón y se mueve, o sea, hace que salte. No se toma, no se come, no se frita, no se hace nada de eso, sino es solamente para que la gente los tome en su mano. Y pues se dice que tiene beneficios para el estrés y bueno, para que las personas se relajen, les ayudan en su sistema nervioso y todo este tema. Y me estaba contando la señora que inclusive alcanzan a durar hasta un año de vida. Y yo, pero, pero ¿y cómo? ¿Alguien que me explique? Si están como en un caparazóncito, yo como respiran, como se reproducen. Son de esas curiosidades que tendremos que investigar. Pero ahí va, el primer dato curioso son los famosos fríjoles saltarines, que no son fríjoles, pero sí son saltarines. Oigan, y llegué a buena hora, que me inviten a la fiesta, que me inviten a la parra. Estamos en el convento de San Gabriel y al lado de allá vemos la capilla real. Obviamente estamos hablando de Cholula, en donde la influencia de la religión católica es muy importante. Y pues es por eso que vemos estas tremendas construcciones al respecto. Pero yo oí el vestido blanco y la novia y dije, invítenme a la pachanga. Porque estoy segura de que si es una celebración a lo mexicano, va a estar buenísimo. Va a haber trajito, va a haber comidita y va a haber un buen ambiente. Así que vamos a ver si los invitan o qué. Y yo muy curiosa, quiero entrar a ver la iglesia y me encuentro con que hay un matrimonio. Así que vamos a ir a chismosear el otro vestido, muy respetuosamente. Aunque veo que mucha gente entra y sale, porque este es un lugar obviamente también turístico. Entonces creo que no está tan mal que yo lo haga. Ya somos conocedores de que en México se mueve el arte y la cultura. Justamente hay una exhibición y venta de arte aquí en el centro como de este kiosquito. Así que bueno, como siempre, valorar ese arte y esas raíces que están siempre muy, muy marcadas aquí en México. Miren hasta, inclusive hay un animador. Vamos a bailarle. Si ustedes quieren disfrutar de este tour para los niños en este trencito tan bonito, me parece tan tierno. ¡Ay, qué bonito! Está súper bonito. Y por supuesto que por el otro lado tenemos la hermosa fuente. Bienvenidos a la fuente de San Miguel de Arcángel. Déjenme decirles que esta fuente emblemática fue donada por el rey San Felipe II en 1554. Y otra particularidad de esta fuente es que en la parte de atrás podemos ver los 46 arcos de medio punto. Otra belleza que podemos disfrutar aquí en Cholula. Miren con quién me vuelvo a encontrar una vez más, señores. Benito Juárez, el benemérito de las Américas. También todo un protagonista aquí en Cholula, Puebla. Sabemos que él es descendiente zapoteco de tierras oaxaqueñas. Pero una vez más lo vemos aquí con su frase icónica. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Miren con quién me vuelvo a encontrar una vez más, señores! Ustedes pueden creer que hasta aquí se siente el agüita que llega de la fuente. Estamos relativamente lejos y todavía se siente por el airecito, pero está muy rico. Oigan, aprovechando que estamos aquí en la zona de los cafés, me voy a tomar un cafecito. Necesito energía porque ahorita vamos a subir a la montaña. No, mentira. Vamos a subir obviamente a la pirámide donde encima está construida la iglesia, esta famosa pirámide. Pero voy a aprovechar para tomarme un cafecito frío porque el calor está fuerte y necesitamos la energía. Así que hagámosle vida. Ya me llegó por aquí el cafecito, mijos. Está cargadito como lo necesitamos para la energía. Ahora sí, mijo, hagámosle a la subida. Nos fuimos. Mijos, nos encontramos aquí en San Pedro de Cholula y San Andrés de Cholula. Justamente esta zona arqueológica en donde está la pirámide más grande del mundo. Así como la están escuchando, aquí en México, en Cholula. Justamente esta mide 55 metros, alrededor de 180 pies de altura. Y es una de las pirámides conectada con las pirámides de Teotihuacán. Y se construyó también en honor a Teotihuacán. Esta pirámide es conocida como la pirámide de Cholula o también es conocida, esperen porque este nombre está muy difícil, como la pirámide de Tlachigualtepil. Ríanse porque no puedo pronunciarlo, esto está muy difícil. Más adelante les voy a contar la historia y la leyenda que hay detrás de este tema porque está súper interesado y tiene una historia de amor detrás que nos va a cautivar. Así que aquí la tienen, señores. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es la Catrina de Cholula, el nombre de la que la caracteriza y que es Guadalupe Hernández. Ay, bueno, cuéntanos un poquito de este personaje tan emblemático aquí en México. Que todo el mundo que lo ve se asombra, así que cuéntame un poquito. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Ante mucha gente, la Catrina es el ícono representativo de la muerte. Para los mexicanos lo es aún más. Esta cultura que se ha venido abrazando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, tiene su origen desde nuestros abuelos prehispánicos. Cuando conocíamos o llamaban a Mictlantecacíhuatl la diosa del Mictlán, la que acompaña a Mictlantecutli y resguarda los huesos. De ahí se inspira el señor José Guadalupe de Posada para crear un bosquejo de una calavera con un sombrero ostentoso de flores y le llama la calavera garbancera. Tiempo después, esta era una burla. El señor José Guadalupe de Posada lo crea como una burla para aquellas personas después de la conquista que empiezan a adoptar las vestimentas de los españoles y empiezan a vestirse de esa manera. Pero eran personas que vendían garbanzos en la calle, por eso él recibe el nombre de calavera garbancera. Después el señor Diego Rivera perfecciona esta calavera, le pone un cuerpo, un vestido, una cintura y entonces lo graba en la Alameda Central de la Ciudad de México, donde aparece un cuadro y es la primera imagen que se tiene de una Catrina mexicana. En la Alameda Central está este cuadro que se llama, habla sobre la noche y el atardecer. Y entonces nos dicen que ahí está, la Catrina aparece con el señor Diego Rivera, siendo un niño, del otro lado aparece la señora Frida Kahlo. Esa es la primera imagen que se tiene de una Catrina mexicana y es la que ha inspirado a muchas personas que nos caracterizamos para poder trabajar de esto. Esta Catrina que yo ando trayendo también cuenta leyendas, se sube a los tranvías y a mí me ha dado muchas alegrías, muchas satisfacciones y pues a mí me ha dado de comer. Bueno, muchas gracias. Entonces ya saben que si ven aquí a Cholula, vienen, buscan a la Catrina de Cholula, se toman la fotito con ella, ya saben. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Castaño Jiménez. Usted tiene aquí un nombre, ¿cómo le dicen? Mira, soy el caporal o el encargado, el representante de los voladores de Papantla. Ok, explíquenos un poquito acerca de este baile, de cuál es el significado cultural y de todo este tema. Mira, esto es una cultura que viene de la región de Veracruz, que es la cultura totonaca. El significado de los voladores es al dios Sol y de los cuatro puntos cardinales. Cada volador tiene que dar trece vueltas, trece por cuatro son cincuenta y dos, son las cincuenta y dos semanas del año que simboliza. Y para que llueva también. O sea, que es una danza también en tributo a los dioses. Dios del sol, Dios de la lluvia, para que dé buenas cosechas. ¿Y esta danza se la enseñan desde que son niños y se hace por tradición, por familia o quiénes pueden bailar? ¿Cualquier persona o cómo es? Cualquier persona es el que le agrade porque hay niños que sí les gusta, pero bueno, allá en Papantla hay una escuela que tiene aproximadamente como trece, catorce metros de altura. Entonces ahí van a aprender, pero si no les gusta, pues no se les puede obligar. Claro. Porque es alto. Entonces es su voluntad del niño, si a él le gusta, pues con mucho gusto siga adelante. Es igual como yo, cuando yo empecé, pues yo sí me gustó la danza de los voladores. ¿Desde los cuántos años? Yo empecé a los catorce años. Y sí, me gustó. Hasta ahorita, gracias a Dios, todavía sigo. ¿Nunca ha tenido ningún accidente? No, gracias a Dios que nunca he tenido accidente. ¿O conoció a alguien que tuviera un accidente? Bueno, en verdad sí ha habido accidente. Allá en el Museo de Antropología, ahí se cayó un tío mío, el hermano de mi mamá. Y iba subiendo, pero él no era de tubo, sino que era de madera. Entonces iba subiendo, se resbaló y cayó. Le agradezco mucho la explicación y ya saben que si vienen acá al centro de San Pedro Cholula para que los apoyen, porque creo que es muy valiente, es algo muy valiente, así que... Y los encontramos aquí en San Pedro Cholula, les invitamos a la gente. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cuáles son sus nombres y que me cuentan un poquito de la experiencia que allá los veía yo volando? ¿Qué me imagino? ¿La adrenalina, el miedo o qué? La verdad no, yo cuando me hace esa pregunta tengo que responder honestamente. Ya no siento miedo, la adrenalina es de la primera vez que subiendo. Me dio más miedo cuando iba caminando y lo vi que se iba haciendo muy grande y dije, no, ¿en qué me metí? ¡Tengo miedo! Y ya a la hora de subir me dio miedo y todo, pero ya estando acabando todo, ya cuando salté y a la hora de volar, ya no, solo sentí libertad y desde entonces solo siento eso. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y cansancio físico un poquito es pesado. ¿Hace cuánto te dedicas a ser voladora? Yo tengo tres años volando. ¿Tres? Sí, casi siempre vuelo todos los días, todos los vuelos. Yo los estaba viendo y yo creo que lo más difícil es la subida, creo que eso es lo que más nervios da, porque yo siento que no están agarrados de nada y ahí es como... Y creo que enredar es lo más peligroso, el riesgo está ahí porque está suelto y tienes que enredar las cuerdas y tienes que llevar como un orden de cómo las enredas, ¿sí? Entonces todo eso, sí, es lo más peligroso. Ya después que nos amarramos todo está mejor. Guau, pues mi admiración, mi respeto para ustedes. Son muy valientes, pero claro, yo creo que también lo que tú decías, cuando ustedes estaban desenvolviendo, yo decía, ay, sí me gustaría estar, ¿no? En ese pedacito, la subida no, y la amarrada tampoco, pero el bajar, sí. No, 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 pero siento esos nervios de saber que estás subiendo, subiendo y no estás agarrado y nada, pero ya cuando se están desenvolviendo y están ahí como volando, digo, eso sí me parecería chévere. Bien pensado, Woody. Entonces creo que... Si quieres intentarlo un día. No. En serio, sí. Aquí vengan las chicas voladoras. O sea, que cualquier persona puede venir a intentarlo. Sí, con la preparación adecuada hay personas que pueden hacerlo, porque el caporal lo permite y si la persona puede hacer, sí. Pues ya saben que si ustedes quieren animarse aquí a que vengan y les enseñen, yo por ahora no. Creo que necesitaría mucho acto. ¿Túristo tal cuanto? No, no, sí. No, no, sí. No, no, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que mencionas que han hecho a la otra? El caporal. ¿Qué es lo que le autorizan? Yo siento que también necesitan mucha preparación, ¿no? Sí, mucha, sí, bastante. Ahora sí te digo que eso es algo que... Ah, bueno, pues el que te dice ya sí o no. Claro, gracias. Ahora voy contigo por acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es tu nombre? Yo soy Freddy. ¿Hace cuánto te dedicas? Yo tengo dos meses. ¿Dos meses? ¿Ya te ves un experto? No. No, pues, no sé. ¿Cómo surgió la idea de convertirte en volador? Ella tuvo la culpa. Como dijo, ¿no? Óylo. Ella me convenció. sí o sea que cualquier persona lo puede hacer no necesitas hace circo por eso está relacionado y a qué parte son de méxico de acá y de puebla y que está la experiencia lo que te dijo la única parte difícil es la enredada la enredada es lo más difícil además de ya volando es ya es tú y la cuerda pues ya que puedes hacer es el salto de fe yo veía que cuando iban bajando cada uno haciendo algo diferente si verdad cada quien tiene su forma de rezar o de pedir o de hacer o de algunos tocaban instrumentos otros estaban completamente atados ya que hacías figuras por aquí otro lado exacto sí sí bueno yo porque como está creo que no como somos acróbatos que no tiene más la facilidad en mi caso lo hago más por pedir yo pido ahí arriba por favor pide por mí y me estabas contando para que ya tenían redes sociales ustedes y cuáles son en mi caso es circo rico en facebook con cada en el rico y freddy circo rico en instagram y tú por acá yo me llamo frida y estoy como chinita y un bajo live en instagram y ya de ahí que sigan en eso y soy de valle de bravo pero adoptado de cholula yo vivo en la pirámide en mi casa rodante entonces síganme ¿vives en mi casa rodante? sí, eso la pueden encontrar en youtube como chinita live creo, así estoy, live, ¿cómo se? me anda gracias chicos que viva México hi how are you? hi where are you guys from? from South Carolina in the United States oh nice, I live in New Jersey oh really? yeah so what is your opinion about this place? what do you like? how it's been? it's beautiful we've been having a great time we actually got in yesterday and visited the cathedral on the pirámide this morning it's lovely everyone's so friendly so have you been here before in Mexico? in Mexico, yes, but not in Cholub what about the food? yeah, it's great yeah? yeah which one is your favorite? what about the space you think of? jenny's rossi it's not sex-mex it's real one can't compare it's great out here alright, would you recommend people to visit Mexico in general and pueblo Cholino? yes well the city is very clean too, say it out how are you communicating? how is your Spanish? her Spanish is pretty good oh so she's a baby she's a baby she's a baby she can't do it she's very nice thank you so much for the interview have a good one thank you so much for the interview where are you going? let's go here we are going to take advantage of all the exercise I haven't done here on my trip to Mexico it took us out the rain, my friends so the way no it's not you are not giving me the god of the rain tlaloc tlaloc Aquí la llevamos Está aquí una guerrera Mexica Lo primero que voy a decir Es que la imagen está muy brutal O sea, la vista que no tiene desde acá Vale toda la pena No está tan larga la subida o el recorrido Pero yo diría que es más como la empinada Que el recorrido como tal Aquí vamos Sigamos Nos compramos ya nuestra capita de plástico Porque nos agarró la lluvia por 20 pesitos Oigan, miren, yo les voy a decir una cosa Yo no practico la religión católica Pero esta iglesia de verdad que está muy bonita Todos esos terminados que tienen como el color oro Y la luz y las diferentes pinturas de los santos De verdad que llama mucho la atención Me están contando justamente que en estos momentos Se está haciendo como una procesión Están vistiendo un santo, así le llaman Se está celebrando una de las fiestas De la transición de la Virgen María Me están contando que la Virgen María Aparte de Jesús Fue la única otra persona que resucitó Y como estamos en las fechas cercanas a la muerte de la Virgen María Pues se está acompañando con este santo Que se llama San Juan Bautista Y ellos hacen una procesión hasta otra casa Y parece ser que se distribuyan por diferentes zonas Pero como agarró la lluvia Pues ahí están también protegiendo del agua Al santo San Juan Bautista Así que dato curioso Definitivamente si ya se tomaron el trabajo de subir hasta acá Pues obviamente entren Y vean esta iglesia que de verdad está muy bonita O sea, de verdad que sí Si ustedes quieren encontrar la Plaza Vacía Este es el momento justamente aquí bajo la lluvia Las bendiciones de la naturaleza Pero yo no me puedo ir y terminar este video Sin contarles acerca de las leyendas que se cuentan por acá Pues déjenme decirles que Cholula, Puebla No es solamente famoso por sus 365 iglesias Y bueno, también por esta iglesia que se pusiste en el cine Delante de sus vestigios arqueológicos Si no también son los que se llama Volcanes Principalmente por dos de ellos Está el Ita Que es la representación femenina Y está el Popo Justamente que nos ilustra esta historia de amor El Popocatéple O simplemente llamado Don Goyo o Popo Que justamente refleja esta historia de amor Cual Romeo y Julieta Pues se dice que necesitaban Ir a pelear estos guerreros tlaxcaltecas Y justamente es por eso que Este guerrero pues decide irse a defender a su gente Pero ha dejado a esta mujer enamorada Con esta promesa de amor de decirle Que cuando regrese la va a despojar Se van a casar y ser felices para siempre Sin embargo a ella le dan información errónea Y le dicen que su amado ha muerto en la guerra Así que ella muere de tristeza El a progresar pues se encuentra muy triste Y decide tomar el cuerpo de ella Y llevar a sepultarlo en las montañas Es por eso que espera que algún día su amada Pueda despertar para que se reúna nuevamente Y esta historia de amor florezca Por eso también muestran la antorcha Que representa el amor que se encuentra todavía vivo Así que desde acá cuando suban También van a poder ver estos dos volcanes Tan importantes que representan esta zona Y que al mismo tiempo cuentan esta gran leyenda de amor Así que ahí lo tienen señores Sin más, espero que hayan disfrutado un poco de las actividades que se pueden hacer acá Recordarles que si les está gustando este video Ya saben, déjenles el like, suscríbanse al canal, activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Qué mejor momento para decirles Bajo la lluvia mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video, señores Diga a la gente que estoy loca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!